Hola chicas, bienvenidas a este nuevo videito, en esta ocasión les traigo una recreación de Instagram ya que esta me la pidió lo que es una suscriptora de aquí del canal, ya tiene varios días que ella me pidió esta recreación y pues hoy se la vengo a subir, este es un diseño muy muy sencillo en el aspecto de que no lleva pedrería solamente una lleva trazos, pero en lo que cuenta lo demás es muy muy sencillo aquí en el dedo del anillo estamos haciendo lo que es una técnica de reversa esto es porque el diseño que querían que recreara tiene la técnica de reversa en esta uña y solamente la punta la vamos a poner en el color morado oscuro y bueno aquí como pueden ver terminamos lo que es la técnica, esta técnica de reversa me quedó un poquito medio rarita o aparte porque mis dedos están más gruesos, están más anchos que los de una mujer que se los ponga verdad y pues bueno aquí estamos haciendo lo que es la punta o la extensión con este tono morado oscuro este tono está muy 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 bonito, yo lo hice y pues bueno lo vamos a estar haciéndose al número 3 estas uñas son en punta estileto, están muy muy cortas es lo que a mí, bueno en lo que a mí concierne a mí las uñas estileto me gustan largas como para que la punta luzca más, pero pues este largo lo requería lo que es el diseño para recrearlo lo traté de hacer lo más parecido posible con los productos que yo tenía a la mano no tenía los mismos productos que la chica que hizo esta foto puesto que pues no siempre tenemos los mismos productos pero pues con lo que tengamos podemos hacer lo que podamos también las recreaciones y bueno aquí puse una perla para encapsular pero aquí me equivoqué no tenía que haber puesto esa perla chicas antes de eso tenía que haber puesto esta mezcla que es de la colección Zodiac de Organic Neos como desvanecida de media uña natural hacia área de punta solamente como para darle un brillo y en la foto creo que era, es parecido pero creo que era un poquito más negro pero en esta ocasión pues yo no tenía un color tanto así pero pues si le di un parecido más o menos a la imagen esperando que les haya gustado, que les guste mucho este video a ti amiguita la que me lo pediste y que ya me lo estabas pidiendo hace día tiempo este pues espero que te guste este diseño y chicas les estaré trayendo más videos, más diseños este todos los días como ustedes ya saben yo les subo un video diario a veces cuando puedo les subo hasta de dos chicas este y pues bueno yo solamente los invito a que se suscriban a que le den un click a la campanita de notificaciones recuerden que si no le dan un click a esa campanita cuando yo subo un video ustedes no van a estar ni por enterados les van a llegar las notificaciones cuando les lleguen o sea no les van a llegarlo luego entonces es muy necesario chicas que ustedes cliquen esa campanita y bueno aquí en el dedo del medio vamos a estar aplicando lo que es este color que es un cover de, es el cover de pero de la marca Fantasy Nails no me acuerdo que nombre es este cover ahorita más adelante se los estaré diciendo pero pues con este cover vamos a estar haciendo toda la extensión de la uña formándola, no dándole el grosor porque el grosor se lo vamos a estar dando con el acrílico cristalino y bueno para no dejarlas con pendiente o no dejarlas con sin decirles el nombre del cover este cover es el Almond Dark de Fantasy Nails es un cover muy muy bonito a mi me gusta mucho para la técnica de reversa este cover la verdad que si está muy muy padre y pues ahí está el dato es de Fantasy Nails recuerden que yo aplico el acrílico con un pincel número 8 en todos mis videos y casi la aplicación de la mayoría de las clientes también se los aplico con un número 8 o a veces uso un número 12 pero eso solamente a veces chicas a mi me gusta más como que el número 8 trabajo más a gusto me permite agarrar perlas medianas a grandes y hasta pequeñas entonces yo con un número 8 pues me gusta bastante muchas de ustedes me preguntan lo mismo muchas de ustedes me preguntan lo mismo mis chicas de que qué pincel uso, qué número uso pincel no tiene marca pero número es el número 8 vean todo el video no se lo vayan saltando chicas porque yo muchas veces en el transcurso del video les doy tips y al ratito me los están preguntando y este digo yo pues si lo acabo de decir en el video pero bueno no crean que me molesta eso a mi no me molesta yo siempre les contesto trato de contestar los comentarios que me dejan alguna preguntita yo trato de contestar chicas a veces no contesto todos los comentarios porque pues termino de o sea no estoy todo el día el pendiente del video de cómo va entonces denme chancita y todo si no les contesto así tan rápido pero yo cuando les puedo contestar les contesto y bueno aquí estamos en la en la forma de limado aquí como pueden ver las uñas estileto se liman diferente aquí les enseño superalte y estructura de la uña después de esto vamos a pasar a lo que es a pulir la uña para aplicar un gel que como les dije el gel vamos a estar utilizando el de fantasy neos y como les dije anteriormente pues este diseño es muy muy sencillito porque no lleva pedrería no lleva nada solamente lleva una uña en mate que es la nude pero en la nude vamos a estar haciendo algunos trazos entonces ustedes aquí pueden ir viendo cómo va el proceso esperando que les guste de corazón recuerden que yo solamente les subo los videos las ideas en este caso pues es una recreación y bueno este recuerda comentar dejar que te pareció el video si no te gustó el video dime aquí en los comentarios qué es lo que no te gustó qué es lo que quieres que cambie o que sí qué quieres ver más no dejes tu dislike solamente por dejarlo o por venir a nomás a hacer el mal chicas o chicos los que estén haciendo eso yo sé que siempre va a haber gente que que te den dislike y todo eso a mí no me interesa pero sí me gustaría saber el por qué el por qué te dejan el dislike o así y si le quieres dar dedito arriba pues muy bien muy bienvenido se le hace dedito arriba muchas gracias compartan los videos chicas ustedes con eso me estarían ayudando bastante compartan los videos por favor y yo con mucho gusto les estaré subiendo más ideas aquí les muestro este polvito que es el efecto espejo y este pincel con el que lo vamos a estar aplicando este pincel me lo regaló una suscriptora que ella me conoce porque ella trabaja en la tienda donde yo voy y compro material para uñas ella se llama bueno se pide Rivera Rivero no me acuerdo muy 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 bien su nombrecito pero ella me lo regaló muy amablemente y miren aquí lo estamos utilizando buenísimo para aplicar lo que son los efectos y así no nos manchamos lo que son los deditos ella me lo recomendó y ella me lo regaló muchas gracias amiguitas así me sirvió bastante y bueno aquí estamos lo que es aplicando el efecto espejo vean que fácil se aplica con este pincelito es de goma y muy bonito con muy bonita decoración y aquí estamos sellando lo que es el efecto espejo ya una vez de sellar meto por 60 segundos a curar la lámpara y vengo con esta pintura que es la pintura de Fantasy Neos negra con esta negra y con el liner que les voy a estar mostrando aquí a continuación vamos a estar haciendo lo que son los trazos que les comentaba al principio del video yo espero que les guste no son los mejores trazos a lo mejor pero yo no soy bueno en esto de los trazos entonces pues juzguen y critiquen y ahí déjenme en los comentarios y este y pues bueno aquí lo que vamos a hacer es darle como una forma de media almendradita como un circulito así muy muy suave muy tenue no muy fino ahí como pueden ver se me manchó un poquito hacia adentro pero eso no me molesta porque ahí como vamos a estar haciendo unos espiralitos entonces no molesta en ese aspecto aquí ya fuera de cámara delineó un poquito lo que son los trazos y aquí vamos a empezar aquí vamos a empezar a hacer lo que son los espiralitos más o menos me fueron saliendo y afuera de cámara los fui arreglando un poquito pero solamente quería que ustedes vieran como que la idea que es lo que quería hacer más o menos son puros espirales encontrados unos en contra unos en contra de otros y así solamente en todo el circulito como pueden estar viendo ahí recuerden que como les digo yo no soy muy bueno para la one stroke o para la mano alzada pero pues le hago el intento chicas lo que se requiere aquí es intentar no quedarse con las ganas y si les piden un reto chicas ustedes nunca digan que no así sea la uña que ustedes digan esta nunca la he hecho ustedes acepten hagan el reto hay que ayudarnos entre todos hay que aceptar hay que darnos ponernos hasta como como les digo como los retos que nos ponen chicas son cosas que nos van a ayudar a nosotros hasta para mejorar nuestra práctica o nuestra estructura de la uña o así yo tengo un reto que me invitaron y lo voy a hacer más adelante ustedes van a estar viendo lo que es pero por el momento les estoy dejando lo que es algunos diseñitos así para que no se me aburran y bueno aquí vamos a utilizar el gel mate de MC el que les mostré anteriormente meto a curar por 60 segundos y después limpio con una sanita empapada de alcohol para quitar el residuo pegajosito que deja y bueno aquí ya como pueden ver más a continuación les voy a enseñar el resultado esperando que les haya gustado como les dije compartan el video déjenme sus like sugerencias como ven está muy muy este fácil el diseño y pues espero que te haya gustado amiguita espero que haber cumplido con tu expectativa de diseño y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo Digo Neos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez ¡Gracias!